Soy muy torpe con estos tacones altos. ¿Eres del equipo de grabación? El señor Sinan me citó para vernos. ¿Señor Sinan? Así que eres muy formal. No comprendo. Dije que no comprendo. ¿Me escuchaste? Se tiene que estudiar para entender las palabras. Ambos sabemos muy bien para qué has venido. Veo que tu vulgaridad no se puede ocultar. ¿Qué estás diciéndome? No te avergüences. ¿Y tú quién eres? No tienes derecho a decirme eso. Seguro has escuchado cosas peores. Es suficiente. Dile a tu jefe que esta noche nadie... Esta noche nadie logrará lo que quiere. Déjame pasar. No será tan fácil. Aún no he terminado contigo. primero deja de actuar como si fueras una niña asustada y luego abriré la puerta, ¿te parece? Me largo de aquí. Déjame. Escucha bien. Estoy temblando porque estoy furiosa, no porque me provoques miedo. Yo no soy como esas chicas que conoces. Te voy a arruinar el rostro, ya lo verás. Conozco bien a las chicas como tú. Los hombres conocen muy bien a las personas como tú. ¿Qué quieres decirme? Sé que las chicas como tú son chicas que no tienen otra cualidad más que su belleza. Personas que no tienen ningún valor más que una linda cara. Escucha, cállate o de lo contrario yo... ¿Qué cosa? ¿Acaso eres tímida? ¿Qué hace una chica como tú en una habitación de hotel a esta hora? Además, la cita la hizo tu madre. ¿Con quién crees que estás hablando? ¿A quién crees que estás insultando? Con una mujer que quiere cambiar de vida en una noche. Una muñeca que vende su cuerpo por dinero. Una mujer pobre que no conoce el pudor. Pero no te preocupes, no conseguirás que pague por esta habitación. Esto es lo que vales. ¿Entendido? Voy a matarte. Te mataré. Lograste sorprenderme, te felicito. No sé qué clase de descarado eres, pero no te olvides de esta noche, ¿está bien? Porque yo no la olvidaré. Nunca te olvidaré. ¿Escuchaste? Ni lo que sucedió en esta habitación. Ahora lárgate de aquí, o haré que te arrepientas del día que naciste. Te llamo después, no puedo hablar ahora. Yegis. Mi madre se ha ido. Mamá se fue, Yegis. Mamá está muerta. Muerta. ¿A dónde vas? Espera. Pero... ¿Dónde estás, Invergüenza? Olvídaste esto, infeliz. Haré que te comas este dinero, ya lo verás. ¿Dónde estás, Invergüenza? ¡Voy a encontrarte, infeliz! ¡Ya lo verás! ¡Te encontraré! ¡Ajú! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!